mis queridos jardineros saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín vamos a incorporar nitrógeno fósforo y potasio a nuestras plantas este fabuloso abono orgánico te ayudará a lucir un bello jardín en tan solo una sección el vídeo tendrá explicaciones de beneficios y a qué plantas se lo podemos colocar espero que te guste el vídeo ciertamente estamos muy impactados por la manera en la que nos ha llegado la primavera pero no nos cansamos de buscar motivos y razones para ver más saludables y florecidas nuestras plantas así que en este vídeo informativo yo quiero hablarles a ustedes sobre un aporte de nitrógeno potasio y fósforo para nuestras plantas es en base al abonado lo haremos al caer la tarde te voy a mostrar el componente especial las cenizas te diré los beneficios que nos deja para el jardín y cuándo le podemos aportar este abono a nuestras plantas y cuándo no las cenizas de madera son ricas en potasio y fósforo magnesio tiene más de 30 nutrientes en pequeñas proporciones también tiene nitrógeno es el elemento que ahora vamos a estar utilizando existen algunas plantas en nuestro jardín tropical que siempre estarán en flor y siempre tendrán frutos eso significa utilización de energías renovadas ya que sabes que aconsejamos renovarle cada tres meses y en ocasiones menos una capa del sustrato por encima del tronco eso es para que sigan dándonos los frutos y las flores que necesitamos en el jardín el tiempo de usar las cenizas es justamente ahora llegada la primavera y se usa de forma seca o líquida esta mezcla no es solo de cenizas también tiene restos orgánicos no me perjudica en nada me favorece primero quiero explicarte algo con relación al uso de las cenizas tomaremos en cuenta dos cosas la necesidad de este elemento en la planta y el último abonado que le hicimos a las mismas todo esto tiende a repercutir si no lo tomamos en cuenta ya que el aporte orgánico de las cenizas a nuestro jardín es sumamente potente y tenemos que tener cuidado como todo lo demás porque les digo que tenemos que tener cuidado al utilizar las cenizas porque colocar las cenizas a una planta que ya está alimentada puede sobresaturarla y elevar la acidez del suelo eso en vez de mejorarnos puede perjudicar nuestro jardín y hacer que la planta se ponga triste y empiecen sus hojas a volverse amarillas y en vez de permitirle desarrollarse empezará a desmejorarse un dato importante yo haré el abono de forma líquida porque ya el sustrato que contiene mis plantas tiene materia orgánica tiene mantillo tiene tierra orgánica puede tener gallinaza entre otros elementos que ya tiene el ph nivelado así que el aporte directo de cenizas a mis plantas puede elevar ese nivel de acidez y eso es lo que me perjudicaría por eso lo haré de forma líquida y estas cenizas tienen una mezcla de arena gravilla entre otros elementos justamente al recogerla de la huerta por esto vamos a estar tomando en cuenta este detalle para que cuando tú ubiques tus cenizas y sean puras las tomes en consideración si tienes problemas con plagas es recomendable colocarle las cenizas encima del sustrato una pequeña capa esto puede ayudarte mucho con este tipo de problemas en el jardín o bien puedes utilizar la pulverización de cenizas de forma foliar eso no tan solo alimentará la planta sino también que la protegerá de los nematodos los pulgones los caracoles entre otras plagas más los beneficios de este abono a nuestras plantas son múltiples iremos hablándote sobre los componentes por ejemplo el nitrógeno este estimula el desarrollo de las hojas y raíces siendo indispensable en la primera etapa de desarrollo de la planta por eso es que ahora en primavera es sumamente favorable para ellas pero este elemento no está contemplado en grandes cantidades en este elemento orgánico así que por ese lado estamos conscientes de que la cantidad de nitrógeno que van a recibir es mínima el fósforo es lo que aporta la robustez a las plantas ayudándoles a desarrollar más grandes tallos y también un buen follaje estarán en buen estado además actúa también en la defensa contra las plagas por ello haremos en un próximo vídeo una pasta con las cenizas para colocárselo en los tallos de los coleos que tienen algunos pulgones el potasio que es otro de los elementos primarios que tiene este elemento orgánico nos ayuda con la floración la producción de frutos y semillas además de que serán abundantes se realizarán en mejores proporciones y ayudará a acumular reservas en el caso de las plantas de rizomas o tubérculos acá de esta manera lo vamos a mezclar y la aplicación más efectiva será al caer la tarde debido a factores ambientales la solución de cenizas de forma líquida como le había explicado lo haré de esa manera porque mis plantas ya tienen el ph adecuado y no deseo elevarlo mucho por ello no se la echaré a mi hortencia te diré la cantidad básica por la cual te harás una idea del procedimiento tomarás la cantidad de un vaso de cenizas y lo echarás en tres litros de agua de riego con este líquido riegas tus plantas debajo de las raíces o sea directamente en el tronco y revuélvelo para antes de usarlo para que puedas tener una consistencia mucho mejor de las cenizas y el agua de riego no es necesario dejarlo reposar pero si deseas una mejor absorción puedes dejarlo de actuar con el agua de riego por por lo menos dos o tres horas yo considero buenos efectos cuando los elementos orgánicos se incorporan en el agua de riego obviamente tuve que realizar una cantidad mayor porque tengo más plantas para regar la cantidad que te he puesto como ejemplo es quizás para unas 15 o 20 plantas esto te daría la forma en la que tú puedas colocar la misma cantidad de vaso en el tronco de una planta luego de ya haber realizado tu mezcla espero me hayas entendido gracias a dios al buscar la gallina asa y para mostrárselas a ustedes conseguí una buena cantidad de cenizas que he encontrado en el campo súper natural con elementos naturales de ahí mismo no me pude negar así que la traje a mi jardín luego de ya disuelto nuestras cenizas con el agua de riego te diré algunos errores que no debes cometer al regar tus plantas con este elemento orgánico lo primero que debemos tomar en cuenta es que debes oler el líquido que has realizado al encender la chimenea o fogata o el barbecue se utiliza ciertos elementos químicos para que estos puedan entonces encender el fuego mucho más rápido aunque tomes las cenizas de estas áreas y hagas la cantidad indicada para el abono podrás darte cuenta del químico en el olor que va a evaporar puedes tener cuidado porque esto va a perjudicar tus plantas selecciona bien de manera natural tus cenizas lo segundo que quiero indicarte es que no se deben utilizar para plantas acidófilas como te había dicho anteriormente existe una gran cantidad de plantas tropicales que necesitan el ph equilibrado esto es del todo consciente podemos saber que las plantas acidófilas si se les agregan las cenizas elevará el ph mi solución para esto es no regar con abonados que contengan los mismos elementos de nutrientes en básicamente 15 o 20 días anteriores para que puedas aportarle las cenizas a tus plantas si ya regaste si ya abonaste o le agregaste algún fertilizante a tus plantas espera un poco más de tiempo por lo menos un mes para luego agregarle las cenizas la idea es que abono tras abono puede sobresaturar nuestras plantas este abono de cenizas es sumamente importante puedes realizarlo a confianza es muy efectivo solamente se precavido si ya has utilizado algún abono de manera regular que contenga los mismos elementos por último y muy importante también es no regar fuera de hora deberás esperar que la luz del sol esté más apacible para entonces echarle el abono a tus plantas no es solamente el de ceniza todos los abonos o fertilizantes incluso los fungicidas es recomendable que sea al caer la tarde ya que si lo haces en la mañana a medida de que el día vaya corriendo y entre la calidez del sol tus plantas pueden quemarse esto es muy importante que lo tomemos en cuenta si la has de utilizar para hongos o plagas en hojas o tallos entonces realiza una mezcla más pura o una pasta que es lo que yo haré en el próximo vídeo ya que líquida para este tipo de usos como fungicidas tendrá un efecto menor porque está más calculada como abono para que este abono sea efectivo en tus plantas y tengas un mayor impacto en las mismas recuerda regar el primero y remover las impurezas de la planta a la vez si no tienes tantas plantas en tu jardín que le vas a agregar este abono aprovecha y realiza la limpieza la poda de limpieza me han declarado algunos de ustedes que tienen problemas con las zicas tienen plagas en sus hojas incrustadas en las mismas este abono principalmente en forma de fungicida te irá bastante bien si lo hechas en las mismas recuerda que si lo hechas en las hojas deberá permanecer en las mismas por tres o cuatro horas ya que las hojas de las plantas no deben de ensuciarse les luego entonces riegas tu planta de manera regular como siempre lo haces para eliminar las impurezas este proceso lo puedes hacer semanal elimina muchas plagas en las zicas y en muchas aracias principalmente el mildiu la mosca blanca la cochinilla ayudarás a eliminarla espero que este vídeo informativo e instructivo te haya ayudado recuerda las cenizas son elementos importantes en nuestro jardín pero más importante es que ellas estén saludables no sobre abones hecha siempre lo adecuado que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este